El objetivo de este video es interactuar ya de lleno con la autenticación que nos propone Firebase siguiendo el ejemplo inicial de nuestro CoLab para el desarrollo de un chat sobre web utilizando Firebase que propusimos en videos interiores donde creamos el proyecto y también realizamos las configuraciones iniciales. En este caso particular vamos a iniciar la codificación de la parte de autenticación, pero antes de iniciar este proceso de codificación vamos muy rápidamente a situarnos dentro del CoLab que es el ejemplo que venimos desarrollando y básicamente logramos instalar las herramientas en pasos anteriores en las herramientas de Firebase, principalmente para configurar el hosting y luego lo que debemos hacer es ejecutar nuestra aplicación utilizando ya el comando de Firebase y lo podemos hacer también utilizando un servidor web tradicional, un servicio de web local o diferentes, hay diferentes métodos para realizar este proceso, pero bueno básicamente vamos a seguir utilizando las herramientas de Firebase, entonces Firebase serve, de esta manera dentro de donde estamos ubicados, donde están ubicados todos nuestros elementos de desarrollo podemos por supuesto ejecutarlo a este comando y nos va a generar la opción de colocar en un localhost en el puerto 5000 esta nuestra aplicación. Entonces, mensaje si quisiéramos utilizar nuestra primera vez y nos dice que debemos realizar la autenticación primero y es lo que vamos a realizar, aquí ya tenemos por supuesto todo también el detalle de lo que va ocurriendo con sus requests correspondientes, vamos a darle shooting a esto, vamos a pararlo, a detenerlo y en este caso particular vamos a iniciar nuestro procedimiento de codificación. Siguiendo nuestro ejemplo y en el CoLab nos propone realizar la autenticación, el sign-in particularmente y para esto una serie de pasos de codificación en javascript, que es lo que vamos a hacer. Vamos a nuestro proyecto en bracket donde tenemos nuestro index.html, recordando que lo único que realizamos en este proyecto es colocar el script inicial para la la primera interacción que requiere Firebase en la operativa web y lo que debemos hacer es ubicarlos dentro del script, el main javascript y aquí tenemos una serie de métodos que nos deja listo el equipo de developers que desarrolló este CoLab y básicamente lo que vamos a empezar a trabajar son cuatro métodos. El de inicialización de Firebase, luego vamos a hacer el de sign-in, el de sign-out, son cinco, perdón, y vamos a utilizar el cuarto método que es el cambio dentro de la autenticación para poder, por ejemplo, trabajar el profile, la imagen de profile, el nombre de usuario y también el último de los métodos una vez que se hace el inicio, bueno, el mensaje una vez que se desencadena este inicio de sesión, permanentemente ir trabajando si el usuario es el válido, el usuario actual es el válido o no y mostrar lógicamente ese mensaje que veíamos cuando queremos iniciar un mensaje que necesitamos hacer un sign-in primero, antes de escribir cualquier mensaje en el chat. Entonces, cinco métodos que vamos a empezar a codificar. Vamos rápidamente a la codificación. Vamos a iniciar por el init-firebase. Lo que necesitamos es inicializar justamente nuestra operación en Firebase. Entonces, vamos a utilizar Firebase. Esto como lo voy programando con ustedes, si tengan paciencia, y por supuesto puede haber errores de tipeo en cualquier momento. Entonces, lo primero que hacemos es inicializar la autenticación en Firebase. También vamos a generar, por más que no la utilicemos en este momento, pero vamos a inicializar la base de datos, Firebase. Esto es database. Y también vamos a trabajar el storage, ¿sí? El storage aquí lo tenemos, y Firebase.Storage, ¿sí? Generalmente siempre es complicado programar en vivo, y de todas maneras lo vamos a hacer de la mejor forma y vamos a depurar lo que sea necesario. Luego debemos también, luego de inicializar, tenemos que escuchar los cambios en el método, en los eventos de autenticación, con lo cual voy a trabajar aquí, y es lo que nos propone el equipo, el onOutStageChange, que es también el evento de cambio. Dentro de este evento vamos a utilizar, vamos a utilizar, vamos a pasar como argumento, el onOutStageChange, combine, y lógicamente vamos a pasar aquí adentro el objeto. Bueno, aquí ya tenemos entonces la inicialización de Firebase y también el evento de escucha configurado. Vamos a seguir nuestro desarrollo con el sign-in, que es importante que tengamos. Entonces aquí vamos a decirle qué proveedor es el que estamos trabajando, que nosotros ya lo conocemos. Al llegar a este punto también es importante validar con la consola, lo estuvimos viendo. Pero volviendo a la consola de Firebase, en la parte de autenticación, entonces tenemos usuario, dentro también tenemos los métodos de inicio de sesión. El método de inicio de sesión habilitado es el proveedor de Google que estuvimos hablando. Y aquí en usuario, por supuesto, no tenemos ningún usuario registrado aún, porque todavía no hemos iniciado esta operación. Pero el método de inicio de sesión, lógicamente, que estamos viendo es el de Google. Bueno, entonces el proveedor que vamos a trabajar aquí, vamos a hacer una nueva instancia de este objeto, que es de Firebase. Y aquí le vamos a decir que vamos a trabajar el out. Y vamos a escribir Google out provider. Tratando de no cometer errores de tipeo. Eso es lo importante en esto, ustedes ya lo conocen. Bueno, una vez que tenemos el proveedor, por supuesto, le vamos a decir también que nos muestre el famoso pop-up. El sign in with pop-up. Tradicionalmente ustedes lo conocen. Pop-up. Ahí vamos. Entonces tenemos el out sign in with pop-up. Sí, está bien escrito. Y le vamos a pasar el provider. Así que, aquí vamos a declarar. Entonces, aquí ya tenemos configurado el sign in también. Tenemos el proveedor en este punto. El sign in with pop-up. Y le pasamos el argumento del proveedor. Vamos entonces a configurar. Ahora nos queda solamente el sign out. Siempre los sign out son fáciles de desarrollar porque solamente llamamos un método sign out. Captamos por aquí. Y listo. Ya. Y nos quedan algunos detalles también para configurar más. Cuando se ejecutan estos triggers de cambio en el usuario, en el sign in, necesitamos recolectar alguna información como la imagen del profile. Entonces, aquí vamos a usar el user y vamos a usar el foto URL para tenerlo también listo. Aquí ya tenemos eso. Y el user name que es importante porque también tenemos que configurarlo. Entonces, esto es display name. Entonces, ya tenemos este cuarto método listo. Y nos queda la última parte cuando, lógicamente, bueno, al ejecutarse el check sign in with message, si el usuario es válido o no. Entonces, va a ser súper simple la configuración que necesitamos hacer. Acá tenemos que poner una decisión muy simple diciéndole que sí de este usuario. Entonces, ya tenemos también completo la última parte de nuestro desarrollo. Bien, completamos los cinco métodos que nos proponía el cobweb y básicamente debemos probar si esto funciona. Aquí en nuestra consola, volvemos, vamos a utilizar nuevamente el fire reserve para ver este proyecto, nuestro proyecto en localhost. Aquí tenemos el movimiento. Ya lo teníamos aquí cargado. Voy a dar un refresh sobre esto y como ustedes pueden ver ya se empezó a ejecutar. Al darle refresh también ya tenemos un sign in with Google aquí y tenemos dentro del mensaje, por supuesto, un mensaje que podemos colocar y le damos send. Nos dice que primero tenemos que autenticarlo, entonces voy a darle sign in. Falló inicialmente. Vamos a ver cuál es el error dentro de nuestra depuración. Como les dije, vamos a empezar a depurar también. Entonces, aquí tenemos que tenemos un problema en el Google Out Provider. Vamos a volver a nuestro código en el sign in. Y aquí tenemos que ver cuál es el problema que ocurrió. Google Out Provider. Tenemos no, no, fires out, Google out, Google, Google, Google out, Google out Provider. Ahí lo tenemos. Entonces, este también era uno de los errores. Vamos a darle refresh nuevamente. No tenemos ningún error inicialmente. Ahí le damos click en Allow Out y ya tenemos a, lógicamente, el usuario plus aquí funcionando. Lógicamente, no tampoco va a funcionar ahora el mensaje porque todavía no programamos esta parte, pero ya tenemos la autenticación. Sign out, sign in, con el pop-up y totalmente funcional. En unas pocas líneas con Firebase. Y siguiendo este ejemplo de desarrollo web para este chat. Bueno, en posteriores entregas vamos a seguir la operativa y vamos a incorporar más código para que este chat quede totalmente funcional. ¡Gracias!